Tú lo pediste. Marc Anthony en su gira live. Domingo 9 de abril en el nuevo y renovado Naso Coliseo de Long Island. Boletos a la venta a partir de este viernes 6 de enero a las 10 de la mañana por Ticketmaster y taquillas de la arena. No te lo puedes perder. Soy Marc Anthony y quiero invitarlos a mi concierto especial. Check it out. ¡Gracias!